Nada más les quiero decir que le echen ganas, que una rola, que la tapen de frente, un elevado, pírensel y cuando estén bateando pongan atención en cada turno, que le den fuerza la bola y que dejen todo en el campo y que ya saliendo del campo es punto y aparte, pero siempre hay que echarle ganas en el campo. Una porra, una porra ahí.